Directamente esta propuesta ya está negociada. Actualmente a más de un millón se paga 11,5, se pasará a pagar 12 y se creará un nuevo tramo a partir de 2 millones, donde ahora pagan 11,5 porque no hay nada regulado, y se pasará a pagar 13, en un momento de 1,5 puntos. Ya está negociado, esta parte está completamente negociada. La parte que falta afinar un poquito los números es la de juego, pero está negociado que sí que se va a aumentar el impuesto a un juego. Solo falta afinar un poquito. La primera, el impuesto de transmisión patrimonial, ya está cerrado. Viene además esta negociación justamente en un momento donde algunas comunidades autónomas, donde gobiernan el Partido Popular, lo que están haciendo es eliminarlo o rebajarlo para que haya una competición entre comunidades autónomas. Algunos titlan de desreales, yo creo que sí que es desreal, pero sobre todo de injusta hacia la sociedad. Si los que más tienen no contribuyen al estado del bienestar, los que pagan son los que menos tienen, que son los trabajadores.